Las novedades que abarcan los proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía fueron expuestas este miércoles ante medios cubanos y extranjeros en el Centro de Prensa Internacional en La Habana. Después de más de una década de su última actualización, estas leyes vuelven al centro del análisis del país como resultado de cuatro años de trabajo. El primer coronel, Mario Méndez Valledo, jefe de la Dirección de Identificación, Migración y Extranjería, dijo que las nuevas propuestas están dirigidas a sumar y no a restar. Méndez Valledo señaló que estos proyectos de leyes regulan contenidos vinculantes entre sí y a la vez constituyen temas propios o especializados. Con estas propuestas se actualiza la legislación y se atempera las características del proceso migratorio cubano y a las prácticas internacionales. aclaró que se eliminan los 24 meses como tiempo de estancia autorizado a permanecer en el exterior, lo que detiene el incremento de la condición de emigrados. El jefe de la Dirección de Identificación, Migración y Extranjería explicó que se incorporan normas migratorias que dan respuesta a los retos que imponen determinar las residencias de los cubanos en Cuba y en el exterior que garanticen a su vez el ejercicio de los derechos relacionados con la disponibilidad sobre el patrimonio en el territorio nacional. Nadie por ser residente del exterior pierde su vivienda, nadie pierde su auto, nadie pierde una propiedad. El primer coronel señaló, entre otros beneficios, que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía serán presentados en el mes de julio a la Asamblea Nacional del Poder Popular y de ser aprobados entrarían en vigor a los 180 días posteriores. Estos proyectos de leyes se pueden consultar en el sitio web del Parlamento Cubano. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias